Bueno, contalo Germán, ¿cómo viviste esta semana en el Master? Desde tu juego y también la organización, ¿cómo la viste? Bueno, la organización es muy buena. El hecho de que esté a cargo de Roberto Álvarez, que es un jugador muy destacado, muy profesional, es importante, sabe todo lo que necesitan los jugadores, los ha tratado muy bien, los ha hecho sentir muy cómodos. También jugar en este club, en el Urlingham, es muy lindo. Estaba en el evento mejor vestido que otras veces, había mucho más clima de torneo, y creo que fue una buena decisión que Roberto se ocupara de todo, ojalá pueda hacer unos torneos también en el año, eso estuvo muy lindo. Y después, respecto al juego, bueno, teníamos una zona muy dura, muy competitiva, podía haber pasado cualquiera a la final, y bueno, me tocó a mí, así que estoy contento. Aquí es el último esfuerzo, el último partido del año, mañana a la final.